Reporteros se vuelve viral por su transmisión desde la inundación en el norte del Perú. Calle Progreso, exactamente 10 de la mañana, esta es la situación, hasta donde nos da el agua. Es totalmente lamentable, las autoridades, ni provinciales, ni regionales, ni congresistas, se han aparecido hasta el día de hoy. Miren hasta donde nos da el agua, hacia la parte del fondo también tenemos más desbordes del río La Leche. Gracias.